Atención hincha crema. ¿Se acerca la última decisión clave que podría cambiarlo todo? El club acaba de mandar un mensaje contundente sobre Rodrigo Ureña que dejó a todos sin palabras. Y si eso no fuera suficiente, Fabián Bustos no se queda atrás y ha tomado una decisión de último minuto que cambiará el once titular antes del crucial enfrentamiento contra Sport Boys. Esto tiene a la hinchada expectante. Y no es para menos. En esta noticia te contaremos qué está ocurriendo, por qué estas decisiones son tan importantes para clausura 2024 y cómo podrían definir el futuro inmediato del equipo. Ya deja tu me gusta en el vídeo. Y vamos a la noticia. El mensaje reciente del club sobre la situación de Ureña ha causado revuelo en las redes sociales. Y es que los seguidores de la U llevan semanas esperando su regreso. Este mensaje, inesperado pero contundente, ha dado esperanza a los aficionados y también ha abierto la puerta a nuevas expectativas sobre el rendimiento del equipo en las fechas finales del torneo. Ahora una pregunta queda en aire. ¿Cuándo volverá Rodrigo Ureña? Te le contamos ahora. Rodrigo Ureña sufrió una lesión durante el clásico ante Alianza Lima, que se disputó en el Estadio Monumental. Desde entonces, el mediocampista no ha podido participar en los últimos siete encuentros de Universitario, lo que ha generado una preocupación creciente entre los hinchas. Ureña es conocido por su garra y entrega en el campo, cualidades que lo han convertido en un jugador fundamental en el esquema del técnico Fabián Bustos. Sin embargo, su ausencia ha sido notoria, especialmente en partidos cruciales donde se necesitaba su capacidad de contención en el mediocampo. Universitario ha sabido sobrellevar las dificultades, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo estará de vuelta Rodrigo Ureña? El club, consciente de esta inquietud, decidió enviar un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, donde dejó entrever que el regreso del chileno podría estar más cerca de lo que muchos piensan. En la publicación, acompañada de una foto de Ureña entrenando, se lee, seguimos trabajando por el objetivo. Estas palabras han encendido la esperanza de la hinchada Crema, que aguarda ansiosa el regreso de uno de sus jugadores más importantes. Pero Rodrigo Ureña no es el único jugador que ha estado fuera del campo por lesión. El portero Sebastián Britos también ha estado lidiando con problemas físicos que le han impedido volver a la portería Crema. A pesar del buen desempeño de Diego Romero, actual arquero titular, la experiencia de Britos es vista como un elemento clave para fortalecer al equipo en la recta final del clausura. Britos, al igual que Ureña, fue captado entrenando intensamente, con la esperanza de estar pronto en condiciones óptimas para regresar al once titular. El uruguayo ha sido una figura sólida en el arco de universitario, y su recuperación será fundamental para mantener la estabilidad defensiva del equipo en los próximos encuentros. El trabajo en conjunto del equipo médico y el cuerpo técnico está enfocado en recuperar a estos jugadores clave para lo que queda de la temporada. Con la recta final del clausura acercándose, la recuperación de estos futbolistas podría marcar la diferencia entre alcanzar el título o quedarse cortos. Pero, esto no termina aquí. Mientras el regreso de Ureña y Britos es una prioridad para universitario, el equipo no puede permitirse bajar la guardia. Hoy miércoles 18 de septiembre, los cremas enfrentarán a Sport Boys en un partido que podría definir su futuro en el torneo. Fabián Bustos, conocido por ser un estratega meticuloso, ha tomado una decisión de último minuto en la alineación que sorprendió a todos. Según el periodista Gustavo Peralta, Edison Flores, uno de los jugadores más emblemáticos del club, estará entre los convocados para el partido contra los rosados, y aún más sorprendente, será titular. Esta noticia ha emocionado a los hinchas, ya que Flores es un jugador con gran calidad técnica y visión de juego, y su inclusión en el once inicial podría ser un golpe de autoridad de Bustos para asegurar los tres puntos. Flores ya tuvo minutos en el partido anterior contra Alianza Atlético en su llana, donde jugó hasta el minuto 71. Su presencia en el campo le dio al equipo mayor control en el medio campo, y su capacidad para generar juegos será clave en el enfrentamiento contra Sport Boys. A pesar de la alegría por su regreso al equipo titular, Edison Flores ha estado en el centro de la atención no solo por sus habilidades futbolísticas, sino también por asuntos personales. Recientemente, su familia ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con actividades de minería ilegal y lavado de activos. Aunque estos temas han generado controversia, el jugador ha demostrado profesionalismo y concentración en su trabajo dentro del campo. La gran pregunta es si estos problemas externos afectarán su rendimiento en un momento tan crucial para el equipo. Sin embargo, todo indica que Flores está comprometido con su labor en el equipo, y Fabián Bustos confía en que su presencia será vital para sumar tres puntos y seguir en la lucha por el título del clausura. El partido contra Sport Boys no es solo un encuentro más. Representa una oportunidad para que Universitario de Deportes se afiance en la pelea por el campeonato del clausura 2024. Con Fabián Bustos al mando, el equipo ha mostrado una solidez en sus planteamientos tácticos, y aunque han habido algunos tropiezos, la us sigue en la pelea. Los aficionados esperan que la inclusión de Edison Flores y el pronto regreso de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos sean factores decisivos para mantener vivo el sueño del título. La competencia está reñida, pero con la garra y determinación que siempre han caracterizado a Universitario, los hinchas confían en que el equipo saldrá adelante en esta recta final. Ahora que conoces la situación actual del equipo, queremos saber tu opinión. Hinchacrema, ¿crees que la inclusión de Edison Flores será suficiente para vencer a Sport Boys? ¿Qué expectativas tiene sobre el regreso de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos? ¿Cómo ves el desempeño del equipo en esta fase crucial del clausura? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión que es de gran valor para el club. Gracias a todos una vez más.